Llevamos dos equipos de acá de Trenquelauken. De acá llevé a mi vedor, a Seguridad, también llevé a los árbitros, Saúl Arena y Sergio Orozco, Nicolás Roldán como vedor y Seguridad. Y fuimos a terminar de dar una mano o a terminar de realizar el torneo allá en Copa Nacional de Campeones en Mar del Plata, que la verdad es un torneo imperdible para todo aquel que juegue fútbol amateur. Es la mejor movida, no tengo dudas, que organizamos a nivel país, no tengo dudas. Es una experiencia única para todos los equipos que han viajado. En este caso en Mar del Plata fueron equipos, sí, de varias ciudades distintas. Yo tengo mi torneo local, donde se juega durante todo el año. Los equipos de acá van siendo seleccionados y van viajando. Pero después lo que organizamos en conjunto con Copa Nacional de Campeones básicamente se divide en regionales, provincial y nacional. Viajamos en este caso a un regional donde son equipos más tranqui, donde son equipos por ahí que no tienen... Si bien tienen algunos equipos mucho nivel, pero no van todos los fuertes, los que realmente compiten. Después, como te decía, está el provincial. Y la cita máxima, como le llamamos nosotros, que es en Tandil, en febrero, ahí se juega un nacional donde sí realmente se juntan equipos de todo el país. Y vienen también de Uruguay, de Chile, de Colombia. Es una movida que realmente es para no perdérsela. Sobre todo, te voy a repetir, en lo que es fútbol amateur. Y la participación primero fuimos como para observar la experiencia de cómo era. Nos dieron unos partiditos para ver cómo nos adaptamos. Se ve que nos adaptamos bien. Y a su vez, terminamos concluyendo el campeonato. Nosotros, diferencias no, porque nosotros tratamos del trabajo que hacemos semana a semana acá en el predio. Lo implementamos en Mar del Plata. Y tampoco fue muy difícil, porque lo que nosotros hacemos acá, junto con el grupo que fuimos, lo implementamos allá en Mar del Plata. Participamos acá. Yo participo hace tres años en la liga esta. A Mateo, que tenemos acá. Y bueno, los invitó como para ir a una nueva experiencia de visión a los torneos que se hace a nivel nacional, todas esas cosas. Y terminamos trabajando. Así que terminamos trabajando. Y vamos a hacer algo. Y bueno, gracias a Dios, finalizamos el torneo también, junto con la gente de Mar del Plata, la organización. Nos gustó mucho. Es una experiencia. Yo he sido árbitro en Fútbol 11. Y a llegar a esta instancia de conocer otras cosas, es espectacular. Un muy buen nivel. Un muy buen nivel, excelente la gente, las personas, es otra cosa. Tuvimos un poco de seguridad ahí de los árbitros. Del partido un poco devedor también. Y bueno, fuimos más que nada a ganar un poco de experiencia con Liga Amateur. Y bueno, la verdad que muy lindo torneo. Y cuando ves alguna falta antifutbolística, tratar de decírselo al árbitro para que sea solamente fútbol adentro de la cancha. Y no violencia. Nosotros somos un grupo de trabajo que somos todos compañeros. Y tratar de que no haya agresión contra los árbitros ni nada de eso. Nosotros tratamos de que nuestros cupos, nuestros torneos, por lo menos acá en Trenque, sea para los chicos que no están jugando en los clubes. Para no mezclar el tema de Liga, porque también nosotros jugamos los sábados y por ahí le complicamos la vida a algún club. Porque los chicos, como son, quieren jugar todos los torneos que andan dando vuelta. Bueno, nosotros este año nos decidimos a no tener fichados para justamente evitar ese conflicto de los jugadores y los técnicos por ahí.